Hola que tal familia, bienvenidos una vez más a su canal Banotin. En este nuevo capítulo de Masterchef vimos un nuevo eliminado. ¿Merecido? Quizás para muchos sea más que merecido, pero para otros no tanto, debido a que era un participante muy querido por todos los televidentes. En este capítulo el eliminado fue Mario. Esta ocasión fue muy distinta a las anteriores, debido a que esta vez los jueces no fueron quienes dieron el veredicto. En esta ocasión fueron los mismos participantes quienes tomaron la decisión de eliminar a un sentenciado. Recuerda, si te gusta nuestro contenido y no estás suscrito, suscríbete y activa la campana, deja tu like y comparte con tus conocidos. Recordemos que este programa tiene unas reglas muy claras, y que por más amigos que sean los participantes, aquí no está permitida la ayuda de un participante a otro, a menos que sea un reto de equipo, cosa que en este caso no fue así. Acá, todos estaban cocinando de forma individual, pero cometieron falta los tres participantes sentenciados, por lo que eso permitió que los jueces le dieran la facultad a los participantes para decidir quiénes se irían del programa. Como ya lo mencionamos, el eliminado de esta noche fue Mario, a pesar que muchos no lo querían así, pues son más los que manifiestan que la participante que debía irse es Cata, por ser una participante arrogante con sus compañeros. Además, también cometió una falta muy grave. Cuéntanos, ¿te parece justo que Mario haya sido eliminado? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo, si te gustó el video, deja tu like. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuevos videos. Esto ha sido Banoteam. 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 Banoteam.